El día de hoy voy a estar escuchando por primera vez a una banda que mezcla rap, melódico, metal y no sé qué otras cosas más con unas visuales en sus videoclips que parece que son espectaculares, que se llama Falling in Reverse. La canción que voy a estar escuchando se llama Watch the World Burn. Así que si están listos, empezamos. Subtítulos activados, así todos podemos entender la letra. Vamos allá. Literalmente es la primera vez que voy a escuchar esta canción, sí. Esta canción y a la banda en general. Pará. Hay una mezcla de todo acá. Hay una mezcla de electrónica, hay una mezcla de rap. Me gusta mucho la cadencia. Estoy leyendo la letra, tome. No tiene nada que envidiarle a los videoclips de los coreanos, ¿eh? O sea, ese nivel de película. Ah, ok, 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 ok. Es como el villano de la industria, sí. Está como tengo que protegerme de todos porque la industria es un asco. Igual sí. Así que a mi amigo tenés razón. Me gusta mucho este estilo de rapeo en el cual hace Raspi Voice también. ¡Ah! Tipo, me gusta un montón. No puedo rapearles en inglés, no puedo rapearles en español. O sea, están pidiendo mucho, pero se entiende el punto. Estoy un poco impactada. Impactada por el videoclip. Por esta onda épica de los coros líricos ahí que está muy fuerte en algunos momentos. La mezcla entre la electrónica y el rap es una experiencia directamente. ¿Qué es esta fantasía que acabo de descubrir? ¿Qué es esta maravilla? Pará, necesito volver atrás. El coro ahí todo barroco y arranca el metal. ¿Qué es esta magia? Por favor, mezclaron todo, pero todo bien. Me gusta su voz cantada también. Tengo que agregar. Si es que puedo agregar algo. La voz cantada con la voz rasposa, pero al mismo tiempo súper potente. Con este metal, con el doble bombo ahí a lo loco. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Qué es esta maravilla! Ya me volví fan. Ya me volví fan. Necesito escuchar más canciones. ¿Qué? La letra me encanta también. Estoy fascinada. Acabo de encontrar magia. Acabo de encontrar oro. La guitarra. Esa potencia. Ok. Homelander moment. Y el growl. Te hace growl también. Por si faltaba algo. Esa era la piel de gallina. No esperaba escuchar esto. Me dijeron, sí, es una mezcla entre rap y melódico y también hace metal. Y yo dije, bueno, a ver qué onda esto. Fan. Necesito que me recomienden más temas ya. Mis. Mo. ¿Qué es esta fantasía? Falling in reverse. No, ya está. Súper fan. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, me gustan, me comentan. Por favor, recomienden. Y suscríbanse. No sé qué más decir. Necesito procesar este momento. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Adiós.